¡Saludos mi gente! ¿Cómo están? Soy Diego Montale y yo les traigo un nuevo video ¡Buenas mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Esta no es mi faceta de animador es como plus aparte, están saliendo ventitos así que hoy vinimos a animar a la Quinta Vergara, mira camarita el agua grande La Quinta Vergara para el que no sepa difícil que nadie no sepa pero es donde se hace el festival de Viña acá en Viña del Mar y hay un festival urbano llamado Royal Rumble que están yo creo que los mejores artistas urbanos faltan quizá algunos como en todo evento por horario, por mil cosas pero hay una cantidad de artistas tremenda, una calidad tremenda de artistas así que vamos a estar entrevistando y también animando se ve súper entretenido, va a animar que los vamos a calmarnos también, así que nada mi gente espero que les guste este video siempre con el oficio de Monster Energy los que no me abandonan jamás así que tomen Monster la más rica, ustedes saben, no hay más para que van a andar con cosas y también de Aura Tattoo si quieren tatuarse no como yo que soy fome que no tengo ningún tatuaje pero ya voy a ir, si quieren tatuarse les recomiendo Aura Tattoo las mejores medidas sanitarias profesionalismo, los medios de dibujo les van a hacer lo que ustedes les pidan Aura Tattoo se lo puede hacer en su cuerpo así que full recomendado ya, ahora si mi gente sin más promos, sin más nada bueno los pisadores siempre son importantes vitales para un canal vamos a lo que venimos vamos a entrar, nos han llegado muchos artistas tempranito pero... vamos estoy un poco nervioso camarita ¿me tenéis fe de animador o no? si en verdad no soy animador trato de puro jugar en el escenario ojalá que a la gente le guste si alguna vez me has visto animando en alguno de los eventos en los que han ido comenten si les ha gustado o no pero me pego el show me tiro sus pasitos estaba a perrear en el escenario camarita estaba a pescar ya, vamonos y acá bro estamos adentro de la quinta vergara oye que sueño cuando uno veía la tele en el festival de viñas estos eran los pasillos esta igual no se ve igual está adornado totalmente por... ah nos vamos a mostrar porque es la competencia bueno por una batalla de la competencia oye mira todos los artistas que han estado aquí en el festival de viñas Tom Jones que cantan sex bomb sex bomb este no lo conozco una chala el Tom Jones me gusta mira para acá Polanka nos gacho mucho ahora Pausini esta cantó como un batónimo hace poco no ya no los jaibas si llevo una ficha suprema mira Jaime Brock también vamos a animar con él ¿estás preparado hoy día? si listo ahora vengo de brillito de ahí el festival de viñas ¿no? ¿como? hoy hay el festival de viñas si fue el mejor concierto que hay visto en el festival no no hay venido al festival no vos pero con la tele Dayanqui 2006 épico Rocinelli también para el marido hoy día como estamos hoy el mejor concierto del festival que hay visto es que me tocó venir a cubrir un festival de viñas pero no se quien tocó allí no me acuerdo Rombay Rombay de Rivera Pajarito del aire no pero todo bueno hay hartas picuitas por acá algunas desaparecidas pero quedan en las postales no pero estas son de la competencia hola mira que envenenadito ¿como estamos por hoy día? güey ¿está bien? ¿está bien? ¿cómo están? bien bien ¿nos saludamos? por favor si hay alguien que obtiene el olvido de este güey no si no quitan a los partidos no contesta ni whatsapp que Diego nos dejó a todos fuera del bueno llega de invitados ya pero uno le escribe por whatsapp no responde uno le invita a que extraña y no va si me filosa ahora como que esta en el festival de viñas y la quinta de arcades oye pensaste en en tocar acá el escenario tan rápido nunca es que no porque igual es más importante conquítense un partido ¿cuánto del video lo van a ver? parto con un tema así de superación bueno bueno si terminai termino con el AI no mas bueno con la baralla metase vamos a tirar polera ya vamos a estar ahí vamos a estar acá ¿nos metemos entonces? si vos oye Ray sueltate como te soltais tu para apartar el cenario respirais que voy así ah hoy tengo mi profesora ah tenes tu profesora bueno pero que ejercicio usted hace? eh con una una bombilla así soplais soplais la bombilla pero vamos a sacar hoy no pisea la fincha ah don Omar oye primer mira el medio pasillo primera y lo pisa este la que veis ahi va a decir dios lo permita dios lo permita fue como que se subió así cantó y por eso y hacía quien vía Bad Bunny o no? pues Fomen ah Luis Miguel Fomen ahora Bad Bunny me gusta un poco mas mira de Police bueno igual de Luchito bueno yo vi la serie eh Luigi Martin Simple Reson bueno es igual ah otra ficha no pero esto era los prisioneros estos estos lucharon por el pueblo la Yuri la directora Gloria Gloria Lucho Mara no no oye bailamos bacheta? tres oye remite ultra solo con Lucho Mara no alto que están haciendo bailando bacheta ahora con la producción ahora con el rey la única aquí ah ah bueno saludo a la radio y a todos los medios vienen a todos los medios a cubrir así que y ya mira unos grandes que hacen aquí que hacen aquí estos huevones que hacen aquí que hacen por nosotros aquí no lo sé bueno bueno no cuente ¿cómo está? eh 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 ah ay ah ya ya pues ah ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye Blanque! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye, dice! ¡Adiós! saltando, 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 saltando Ya mi gente, andamos corriendo para allá, para acá, hoy día nos toca doble función pero no podemos dejar de entrevistar, es lo que quiere ver la gente con mi goleador ¿Cuánto por ahí lleva ahí? Bueno, me va a meter el juego Como 22, 24, 22 Primero entrevistado chileno, cuando había casi tantas artistas para entrevistar, unos 5 o 6 y se me acababa el repertorio Hoy día están en la Quinta del Garo, los cabros, ¿qué sientes de esa emoción, Carlitos? Vos sos pionero ya Eso es bonito, que por ejemplo veníamos entrando y habían sentido que decían Carlitos Junior Bueno, no te dieron ni permiso, ni un sesho Antes uno iba al Movistar de Yankee, no sé, y ahora estar uno en esta situación igual es bonito y uno tanto que trabaja no veía a veces el sacrificio de la ganancia, pero no, estar aquí en esta cabra La Quinta del Garo, ¿cuál es el mejor concierto que habéis visto en Viña? Oh, varios Day Yankee ¿Te lo han dicho eso, 2006? Que nos marcó a todos yo creo El primer reggaetonero Un cuarto bonito con banda en vivo y todo, pero Day Yankee, Day Yankee Subiendo el trono ahí Sí, hermano ¿No le trajiste un tronito ahí? No, no, pero tenemos otra sorpresa Si, tenemos Mambo, Reggaeton Mambo, Reggaeton, Dembow Y ahí el himno Y el Oliver Máximo Telecos del Epo Paddy y Oliver Eh, a verme para él Puedes tener conocido desde el Paseo Curso Le fue bien Le pidió fotos y el Oliver ¿Te han dicho? Le cambió la vida ahí Siempre usted sabe Gracias a la persona que siempre apoyan ahí ¿Puedes hablar y hacerlo? Ya tú sabes, ya tú sabes que es lo que es ¿Y usted puede chingar y hacerlo? De todos ¿Comprobado? ¿Comprobado? Comprobado, mi gente Muchas gracias siempre por el apoyo que siempre nos dan en la calle Y saludos para todos Seguimos tirando adelante Un super, super estrés Bueno, nos vemos en la cancha Hoy andan alejando el equipo, sí Dicen que hicimos un equipo de los puros buenos Que nos metimos en torneo No sé, ni el hombre El hombre hizo el equipo Dicen que llamo al pobre, al feliz, al rossinelli ¿Tamblados los cabros sin hablar? Pero yo no soy el capitán de ese equipo ¿Y quién es? Yo soy la cara Hay un buen oculto ahí Pero los corto a todos Un inversionista Un inversionista Y yo un inversionista Bacán, hermanito Bacán verte igual aquí vos, compañero Mi rey, nos vemos en todos lados Así que mucha suerte Y tenemos que grabar en la escena Eso, vamos a borrarnos la velita Vamos a cercar la camarita Camarita mía Vamos a cercar nuestra cámara Bueno, la 24 casi Sí, por ahí El perreco A la hora le hacía así A la hora le hacía así De ley A ver, lo vamos a calmarnos igual ¿Estamos yendo? Estamos animando No se puede ¿Estamos yendo? ¿Estamos yendo? ¿Estamos yendo? Animando Yo voy a puro baile Estamos intentando A los bodanos Que se pueda pedir una llora Si, ya tres cuartos Yo creo que está Está ready Eso Tengo que ir a presentarte ¿Cómo te presento? Como usted quiera La ficha coladora Para ustedes El padre de Artur Vidal A ver, tira Ya mi gente Nos vamos para allá Que tenemos que presentar a Carlitos Junior Y a ver el concierto de Benjigramito Que está terminando Seguimos corriendo para allá Para acá Pero estamos aquí en la Quinta Vergara Bendiciones mi gente El que se lo sepa Señor activo Los que tienen que prestar Solo hablar de dinero Su bolsillo está en el cero Se pone en el cuantos De la cuantos De la cámara De la bonita No hay desatacado 24K Oye Oye Lo pegas ¿Puedo decir? Que lo que quita el gorro Se le comenzó Como el disque de arriba No hay desatacado De la juventud De la juventud De la juventud Si me cuento todo si me apaga En el marco y el Conté el marico Me cuento por saco Del que no salta es pago Me busco el dinero por saco Del que no salta es pago Me busco el dinero por saco Del que no salta es pago Me Busco el dinero por saco Del que no salta es pago Ayer te suerde la Geeta es ganada El fiable ¡Eso! Rompió ¿Qué mejor forma de abrir? Fue como un show de huevos Todos saltando, tirando boleras Yo no abría así No, pero te puse la capa y aparte que hay mucha gente Así que pulé esto, rechizo ¿Puedes diste otro corte hoy día? Sí, bailarita Guitarrista, bailarín Faltó un piano ¿Un piano sí o no? ¿Puedes practicarlo? Difícil igual El broken también El broken nativo ¿Cómo se sintió? Estaba nervioso El primer tema estaba nervioso y después me asalté Es que tenía que bailar El chiquiplá ya estaba desatado ¿Querían cortarme la carrera? Sí, antes de eso nos estaban diciendo ¡Córtelo, córtelo! Y uno como... Así que nosotros nos metimos Pero en tu tema de hueveo Como que pasó piola pero te estábamos cortando Era como una cortácula Tienes camuflada Aparte que abrió No es fácil abrir y la gente prendió Así que... Misión cumplida ¿Te vayas a la platea? Sí, vamos a estar con la gente Sí, voy a estar con la gente A ver, voy a sacar más fotos Por favor, gracias Yo sé que usted... De hecho hay cualquier... No, me saqué cualquier foto recién Me tiraron recién de ahí los guardias Buena mi rey para acá Hoy hay gente de Benji Ramito Orgulloso también Lo queremos harto Ya en la Quinta del Gara Luego, ¿qué te falta? ¿Movita arena? Nacional Sí Puerto Rico No, todo para allá Estamos listos en una palma ¡Animando a todos! Ya mi rey Nos vemos, Benji se va ¿A dónde hay el público? Bueno, nos lo seguimos por ahí ¿Tiene una palma? ¡No, todo para allá! ¡H boostos! ¿Eh? ¡Eh? ¡Eh! 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 No gracias a Dios nos meto Estocando lajada Enkemí para la gente Yo no soy para la gente Yo no soy para la gente Chivo para la gente Yo no entiro para la gente Con la chistria Con la chistria Con la libeta Con mi madre ¡Vamos siempre! Lo que me es Chivo para una de ella La pisao, pero nunca era a cabo Es la chispeta, es la chispeta Por mi bala, yo lo he lograo Una gran vida, que siento Me quiero esquivar, si yo no me he contado Toma esta aguita, que desayunate Te invita a comer, si no a almorzate Y a la noche llevarte pa' más de Ya te hago en el amor De la cama hacerte una pregunta Mami, dime si te que te lo gusta Ya ganame ahora Quedo pa' pasar Y ahora vete y no sé tu juguete No te busquen más Ya ganame ahora Quedo pa' pasar Así de sencillo La primera vez que yo te lo metí Por ahí ya me he tardado Pa' que no nos vieran No te busquen más No te busquen más No te busquen más No te busquen más Solo para verte Me la digo pa' tu zona Ponetele al calor Al polluelo que tenía en tu mente Dime si esta oferta para mí y te pasó a buscar en la calle del vaca o de yo ya me prometí y me concedo en la felicidad, mostrándolo para usted mirar más Gente, está Janjimi, un amigo del canal, amigo de la casa, aquí está, orgulloso ¿Qué chico? ¿Cómo te gustó? Emocionante, porque tú estás rompiendo y uno se alegra, se emociona contigo yo creo, Rey ¿Cómo estuvo ese show? ¿Cómo lo viviste? Mi niño hermoso, precioso, un invitado, porque igual fue mi primera vez que yo estuve en un show grande, ¿me entiendes? Y tenía que saber enfrentar eso para ver si yo de verdad estaba preparado para esto y me di cuenta que sí Al primer tema te soltaste al tiro, ¿no? Sí, estoy preparado Una cachetona, un himno así nacional, ¿la acabó? Vamos, 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 por más, solamente que ahora no he tenido tanto tiempo de hacer tanta música por los shows y todo eso Pero ahora voy a mandarme un break para ponerle mente, ustedes saben que el palabreo mío pesa y más en los meos palos Hablando de mente, ¿qué pasa con Posepio? ¿Qué pasa con Posepio de mente? Anda en la U, esa es mi madre Ah, ¿qué anda haciendo yo? Me decía, bonito que se ha estado aquí en el mío Ya, vamos a poner... Se le dio la oportunidad para allá Se le dio la oportunidad para el país Ah, tiene que aprovecharlo Aparte Chobu van a ver varios por ahí Sí, Chobu van a ver Pero trajiste toda la ganga, chichas, ves para acá Toda la ganga, mi hermano Oye, qué energía para entrar, este entró así como el alfa cuando entró al Festival de Vivo Pero que entró afónico así, pero igual le puse a la noche Mucho grito Desde la noche estuvimos amanecidos los dos cantando en el Quisco Ah, cerquita Dormimos, llegamos a las siete a unas cabañas aquí Dormimos como dos o tres horas y los levantamos, los fuimos a ensayar para la viña un poquito Dormimos como tres horas, pero bueno, lo difícil es el camino al éxito, tiene que... no es fácil, no es fácil, no es para todos Oye, si se agasta la... ¿Dónde está la Danae por ahí? ¿La Danae? ¿Está por ahí o no? Ven para acá Hola chicos, ¿cómo están? Cantaron un himno también, tomaste agüita Ya la me ha gustado ¿Estáis tomando agüita? Estoy tomando agüita, mo Dando el ejemplo Oye, hoy día como que se confirmó públicamente lo que muchos pensamos ¿O fue como para el show, no? Bájate nomás, te terminó yo con eso Hola, hola IT Madre sin nada ¿Son un qué? Somos amigos Ah, pero sigue así, no va a importar No, pero... Nada de lo que tú esperas si... ¿Por qué se dan besos si son amigos? Pero amigos no se pueden dar besos Pero me dio un beso en la mejilla nomás Es como yo con la ficha Pilar Cuando nos damos besos No, me dio un beso en la mejilla nomás Que igual somos buenos amigos con ese tema Es mejor cuneteado así, que nos andemos con huevos Lo hicimos así como... Cuneteado A esta está marcado Como a mitad y mitad Está bien, seas feliz No, me gustan las parejas Como que... Hay muchas parejas decartantes acá en Chile Y las que ha habido como que... Están disueltas A esta le tengo fe A esta agüita nomás No, si nosotros... Mantenemos ahí... Mantenemos una línea para que... Estemos así como amigos juntos Claro... ¿Para que esta es la curiosidad de la gente? Sí, o porque... Si te ponías a pololear o algo así Pues... Las fans se pueden... No, no, no... Pero en sí como la... Para no cortar el asaltado La vibra y esas cosas... ¡Cachorro! ¿Qué voy a decir? Ya mira... La gente... Que piensen lo que quieren Ya bueno... Esa es la verdad No se pasa en ropa Si, imagínense nomás Si... No hay problema Oye cabrón, vale por su tiempo Danay rompió también Sian Jimmy... Orgulloso de la familia Ahí está... Llorando la mami... Papi y todo... Y... Emocionante... A ver mi gente... Seguimos aquí... Que sigan llegando artistas... Tenemos que seguir animando... Y nada... Siguiente backstage... Oye bella... Ay bella posthei tomlagen... El alba... Que pitceme al final... Un filro de medio van de cuenta... Oh mi gente donde jamás mean... 0 свое Women's... Anni hot快... No hay problema... Losielos en el alba... ¿Quieres que detesto... Va a pagar... No hay problema... Hig remar Pero esoo... No hay problema.. El canto es bueno de aquí. ¡Ya salí! ¡Ya salí en el video! Buenas, buenas. ¡Muy tu eres bueno yo! ¡Malaña, mona de ohm! ¡Malaña, meu de ohm! ¡Malaña, mi de ohm! ¡Malaña, mi de ohm! ¡Malaña, mi de ohm! ¡Malaña, mi de ohm! ¡Y decimos baili de una tradición del cantito! ¡Fair Ida! ¡Fair Ida! ¡Oye! En todo Brasiliano de Paulina. ¡Fair Ida! ¡Maldita! 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 Pensando como lo perdimos todo Ya que voy ¡Maldita! Pensando como lo perdimos todo Piense el fuego Y perdimos todo ¡Maldita! 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 Suntigo suave libre Y contigo contento El tiempo pasa lento ¡Quizá no lo hagan por esto! ¿Cuál es el beso que me diste? ¿Cómo estás mi hermanito? ¿Al cuello? ¿Vampiro? ¿Estás grabando? ¿Pero es que es así el corte del disco? ¿Cómo estáis? ¿A qué me ha dado a preguntar? Si ya has leído la acta web ¿A qué te ha dado a preguntar? ¿A qué te ha dado a preguntar? ¿Qué sale? ¿Cómo te salió? ¿Cómo te salió? Te saltó, te saltó Vamos a seguir cumpliendo sueños Popolicán, Movistarena Quinta Vergara, ¿qué te falta ya? El Nacional El Nacional, si Dios quiera El Nacional Sí o sí tenemos que llegar Sí o sí tenemos que llegar hermano Sí o sí tenemos que llegar ¿Habéis visto? ¿Cuál es el mejor concierto que habíais visto acá? De la Yankee ¿2006 también? Ahí teníamos como tres, pero ese es el épico No, pero nunca he venido a ver uno Ah no, pues de la tele Yo tampoco De la tele, de la tele Yo creo que venía a todo el web Sí, bueno, ante la fome Pero no, los mejores aquí yo creo que fue Don Omar, la Yankee ¿Cuál Don Omar? Una aventura ¿Soy bachatero? ¿De quién haría una bachata o no? No Sí, sí, sí haría una bachata Es tan romántico de repente Lo estaba pensando No, pero ahora volvió Oye, cuando hacía esa respuesta de qué tema soltabas Y siempre te respondía a la historia, suelta el Nada, 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 siempre Bueno, le tengo fe a ese tema Yo creo que ese, bueno, ya tení varios temas mundiales Ultra Solo, creo que es el más mundial Pero a ese le tengo la mea fe Ojalá hermano mío Gracias a Dios Sí, pues Estábamos en tendencia Ya nos metimos Unos antiguos como si nada ¿Para qué esperar más? Oye, contento porque lo hicimos así al lote hermano El Nico Grabamos Dos días de su bonedita con... ¿Qué? Grabamos el jueves Y llegamos así en la noche a la casa Y el viernes lo editó y lo soltamos el sábado Más editas más rápido que te llevó a la noche No, le puso bueno y le quedó bueno Una para editar rápido y una marca te quedó bueno Igual estaba como preocupado Porque igual eran poquitas tomas Y yo no sabía como habían quedado las tomas No sabía si se diga hermano, que hora cagás Y me tuve que ir Me tuve que ir volando Aparte que en una me empecé a ahogar hermano Y casi... Hasta el piso Oye, ¿cómo está tu corazón? No, estoy bien La respuesta es que hicimos el Divino Bajón Fue un día antes Dos del arte Pudo haber sido la última Y salió todo bien Sí ¿Te acordáis que hicimos la falta? Y yo sabía que había salido de la casa y... No, estaba tomando mis pastillas nada Y estaba acelerado En una cuando empecé a ahogar Yo como iba a firmar acá Y el Diego ya había empezado a ahogar Y yo dije Bueno No sé si hacía el agua Puedo haber sido el agua Estaba así no, pero estaba mal de verdad Si estaba así Pero ya Nunca más te había abandonado No podías ni pararme no, gracias a Dios O sea, te das el corazón a veces Pero no, por otras cosas Sí, pero lo normal Yo creo que... Por amor No, tampoco ¿No? ¿Las allá a México? No, yo no, yo no Pero es que yo no me la hace ULTRA SOLO Vamos a calmarnos, ¿le gusta eso? ULTRA SOLO ULTRA... Buenito No, no, estoy bien hermano Estoy de paz Estoy contento porque Todas las cositas están saliendo bien Y estoy enfocadito en hacer lo mío nomás Sí, de pana ULTRA SOLO ¿Quién peluche anda agarrando las pistolas? Mira, mira, mira Mira, ahí está el peluche, mira Es de mi guardia Por eso le pusimos peluche ULTRA SOLO Más tierno, estoy culiado Está bien, ¿no? Al año de servicio se renueva y se pone por una de oro ¿Sí o no peluche? ULTRA SOLO ULTRA SOLO OUH 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 NABO Mira, mira OUH 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 Peleado que le tiras a hoy, hombre. ¿Y lo sigue? ¿Te ha sido? ¿Qué es lo que viene? Brian Myers, no hay culiados a po... Jun... Peleado que la sueltan tiras... Si yo vi que comentaron una hueja, si para qué nos vamos a hacer los lagarris. No te voy a mentir, no le he enviado ni cuidado. No te voy a mentir. Sí, igual hemos hablado con mi... ¿Cuál es el más ficha que haya hablado? No, no vamos a filtrar el tema, pero el más ficha que te ha respondido, que te hay mensajeado. Aparte de Pantoja. La Pantoja de México. Igual es famosa, pero de cantante. Con Maytower, sí, Maytower. Qué loco. ¿Puede venir algo o no? Próximamente tema. Dios quiera que sí, sí. Se han dado estas cositas, ya como que no se ve tan lejana la meta, así que hay que seguir trabajando nomás. Lo bueno es que están mirando harto para acá, si le he estado con este hermano, los cabros han viajado hasta para acá últimamente. Tienes que hacerlos chiles, la picha ahora. No, no, no. Estoy a estar todo el día contigo, tengo que ir a animar, estoy dejando la pena. ¿Estás animando ahora? ¿Y quién está cantando ahora? Bueno, vamos a calmarnos de estar rellenando. Ah, ¿qué? Oh, la picha Pilar, nuestra sorpresa. Y la rajoy. Oye, pero rápido. Vamos a cerrar con... Si le pide la plata a su mamá, que dispara las pistolas. Si en la disco anda sola, venga pa acá. Para peluche, para allá, mullá. No, 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 no. Camarita. Ahí sí. Cuidado, pero el equipo. Eeeeh. 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 Ya era. Ya mi gente, me tengo que ir corriendo, animar. Si es que ya no... No me echamos una espelta. Si quieras, hermano mío, te amo. Vamos, gente. Amorita, bendiciones de la camarita. Eeeeh. Una ficha. Eeeeh. 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 ¡Bravo! ¡Que mando una mel y vamos! ¡Una burla para la piscina! ¡Eso nos va a ir a la final! ¡Que mando una mel y vamos! ¡Vamos a quemar la L! ¡Y vamos a bajar pa'l faltado! ¡Que mando una mel y vamos a tomar pa'l faltado! ¡Eso nosıyor el 40! ¡Que mando una mel y vamos te animando. ¡Vamos a quemar la L! ¡Que mando una mel y vamos a tomar pa'l faltado! ¡Eso nosomme la 검za 80 gr! ¡Que mando una mel y vamos a tomar pa'l faltado! ¡Eso nos amamos a quemar la L! ¡Que de la пригеди. ¡Aquí sona chipiá! ¡Aquí sona chipiá! ¡Pr! 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 ¡Aquí sona chipiá! ¡Aquí sona chipiá, ¡f! ¡Aquí sona chipiá, como! ¡No van a poner otra piedra! Vamos a salir con chica y cuando te cumple la nave Sale bota exótica, puti, pa' que te grabe Tú me tienes grabadito como este carave Yo sé que no te escupas la mujer, pero a ti te sale Vamos, vamos, vamos Esta mujer a ver, pa' ti, yo te traje una pila Te mira a los dos, ¿cómo se pone tu pupila? Vamos, vete, 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 vete Tranquil, vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 v ¡Suscríbete al canal! ¡Comprobable! ¡Muy bien! Kelly, nos escabamos un ratito para saludar a un amigo de la casa. ¿Se acuerdan de la jacuzzi mafia épico? ¿Cómo estáis? Gali, gali. ¿Preparados? ¿Ready? ¿Soy el siguiente en salida o no? King Savage y yo. Ah, bueno. ¿Nervioso o voy a...? No, quiero ansioso. ¿Qué nervioso? ¿Estás aquí en la Quinta Vargas? Me imagino un sueño de todos los que veíamos el Festival de Viña. Sí, hermano. Encima está entero y lleno. ¿Está lleno? ¿Está río o poco? ¿Oye, algún choc que te haya gustado el Festival de Viña que te ha acordado así? ¡Dale! 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 ¿Ese fue el primer? Ahí, los primeros. Sí, pues ahí se hizo el... Para ti salí, ¿verdad? Para ti, ¿verdad? Ahora va a hacer Pablito Pesadilla, se lo robó. Sí, a lo rojo. ¿Vos diréis que he hecho un preparado de hoy día algo diferente? Porque voy a verte, ¿no? Todos los días se vienen a la Quinta. No, no. No. Igual preparamos un show así. ¿Más pro? Eh, para... O sea, con bailarina y todo. Ya, bueno. ¿Puedes leccionar el Estadio Grande? Sí, pues, hermano. Igual, puta, yo estuve... En... Puta, estaba de cumpleaños ayer, ¿cach? Sí, vamos a pedir cumpleaños. Sí, mi rey. Y... Puta, estoy haciendo miles de buenas, ¿cach? Porque tengo caleta. Eh... Problemas aparte de... Como persona normal, pues... Como dos. Tengo que solucionar mis cosas, ¿cach? Ya. De ahí nos soltamos con más música. No, sí. La música está regla. Ya están subidos, están subidos los temas. Ya estábamos esperando, nomás. ¿Cuáles son los próximos... Los próximos palitos? Pues hacer reyes. Bueno. Y... Ahora... Pues también... Ya, culé, también reyes. Ya, culé, también reyes. Bien el disco, así que... Que... Seguimos flow, como... Tú siempre sois como... Me vas a hacer así como... Tú lo veis? A pesar de que tenés súper buena persona... Los que te conocemos, tenés humilde... Pero musicalmente... Un culéado malo. Es que yo... Yo canto lo que... Lo que me pasa a mí. Claro. Lo de la calle. Yo... Yo soy... Una buena persona, pero... He vivido cosas malas. Claro. No... No es que vivía cosas malas. No voy a ser una mala persona. Sí, acá no. Pero práctico el contraste... Que como... Que uno puede ver... Por ejemplo, no sé... El mismo Jordan... O varios artistas que... De repente cantan... Y... Son terribles... Simpáticos... Cariñosos... Me han matado cualquier amigo... Y yo... Sin saberlo... La otra vez me hiciste una entrevista... Y a mí... Me habían matado un amigo ese poco... ¿Ese día? No, ha sido como dos días... ¿Cuál? ¿La del jacuzzi? No... La última... La última que... Parece que es la Victoria... Ya... Ah, verdad... Si... Y no queda otra que... Poner la buena cara para... Para los shows... Para las entrevistas... Y darle para adelante... Si... Realmente la gente no calla esa bola... Ellos son el énfasis que yo tengo... Ah... Si... Y lo tengo... ¿Para voltear algún trocito de algo? Si... ¿Por qué podemos tirar? Tienes... ¿Qué edad misma? Ya te voy a escoger... O en el otro traquete... Lo voy a romper... Yo sé bien... Que te gusta la calle... Como a mí me gusta también... Mamito era un 20 de 10... Oh... Sacó... Sacó a esta corita... Pues era mi repulento... Si... El mejor tema ha sido... ¿Cuál es tu mejor tema para ti? ¿Discuit? No... Hermano... Porque al que escucho... No pensé que iba a salir así... Lo malo... Yo creo que... Es que... Yo no... Ni siquiera me acordaba... Que los días grabó el disco... ¿Los días han tirado? Oye... ¿Y él no me manda? ¿Cuándo lo vas a cortar? Cortala... Es que... Es que... Es que... Todo el amor lo quiere... Todo... Ya está todo... Ya... Ya... Es que ya no puedo subir... Te me han filtrado yo... Pero... Vamos a darle énfasis igual... Pues vamos a hacer otro ritmo... ¿Vamos a meter otro artista realmente? Si... Otro artista... Si... Hay que cambiar a un artista ahí... Ya... Bueno... Los que sabes sabes... Yo creo que varios lo han escuchado... Si... Cosas que pasan... Oye... Te dejo... Que te comas una hamburguesa... Si... Vale compañerito... Escuche... Te preguntaron por ahí... A mi papá... Eh... Trago el copete... Antes o después... Antes y después... Jajajaj... Vamos a meter un cortito... Un cortito fuera... Es como a calentar... Un repasillo... Un rebajo después... Dejale... Es... Mira... Dejale orgulloso... Gali Gali... De los escenarios que está llegando... Ahí está... El momento está también... El malo... Dejale... 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 Y después ya... Dejale... 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 Una real ficha... Gali Gali... Lo vamos a dejar aquí... Que se siga distrayendo... Y después... Estamos grabando ahí... Así que... Vamos... Dejale... Mi Rey... Seguimos aquí... Este backstage... Con Gali Gali... ¡Felvis Frick TV Big Ball! 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 ¡Felvis Frick TV! ¡Felvis Frick TV Dockn dobr ¿ poo ves? ¡Felvis Frick TV! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Te lo sabes! ¡Ya te lo sabes! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos a venir al marido público! ¡Ándalo vivo! ¡Agárrame la billetera amigo! Al superior. ¡Eso! عepisado muy buenato! ¡Eso, yey! ¡Franquense! Ahora vamos a venir alìn�al donnerique ¡Franquense! ¡Bueno, bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el día, ¿quién fue el que se portó más mal automáticamente? Tomando... ¿Quién fue el que ya...? ¿Yo fui el más mal portado hasta ahora? Eh... Sí, yo, bueno. Es que no había alcohol en este evento. No, sí hay, pero nadie pidió. Aparte hay que aclarar que la... Tú sabes, bueno, de la música urbana, los borrachos son... Vamos a calmarnos, Diego González y yo. Sí, yo, bueno. Ya que dijiste que hay, pero no se ha pedido. Sí, pues, no, sí, ya está. Yo ya los tengo ya. Sí, pues, bueno, sí, yo me preocupo de mi gente. Oye, gracias por apoyar Royal Rumble. Estamos muy felices. Me va a ver. Es una idea. Se puede decir que eres la persona detrás. Y algunos socios, obviamente, pero... Un socios. El creador, el creador. Sí, creamos el concepto. Y puta hermoso, Juan, se armó esto. En algún momento igual, Juan, tú al borde del colapso. Pero bien, pues, ya estamos adelante. Oye, sí, él riña. Oye, sí, él riña, épico. Yo me pegué con su lucha ahí con los cabros. Sí. Sí, sí, es una buena escenario para darle. Sí, hermano, para darle. Pararle. Bien, es que le da en vivo. Le da en vivo. Puta, el culo. Ayer estaba en el portal. Estábamos juntos. De la nada, sí. No, es que, weón. Cacha, hermano. Veníamos de vuelta en la carretera. Rajao. Y de repente, weón, un auto en contra del tránsito, hermano, en la carretera. Y la próxima, ah, salvamos. Podríamos estar muertos. Así que gracias a Dios estamos acá. Bueno, ha pasado de todo. Tengo una historia de superación. Dígida se la han vivido. Donde era ambulante. La Flora ha contado historias brígidas y tal. En calle, cename. Armando un evento, cename. Sí, hermano. Estamos felices. Agradecidos la vida y vamos con todo nomás. Con tres hijos. La última pregunta. Si sentan sapos y si sentan montos ni nada. El evento se lleno. El evento se lleno. Va a llegar un billetito subido ahí. ¿Qué va a ser la primera compra que van a hacer? No. Que ya tenemos muchas cosas. Pero no hay billetes porque los artistas urbanos se portaron mal. Y nos hicieron un sumario sanitario. Así que ya estoy con menos de 50 millones puede ser. Me estáis weando. Así que muchas gracias, amigos, weón, por apoyarme y cagarme. El sueño de la casa propia. ¡Aaah! Puta, weón. Un país sin mascarilla. Aquí está. De nuevo. Otro más. Ya me voy sin plata. Mira, aunque gay pato de la Puerta de la Cultura se va a recordar. El primer festival urbano en la Quinta Vergara de Puerto Chileno. Y se vienen más cositas. Así que atentos. Royal Rumble Pest. ¡Pum, pum! Se recupera. Dale, Flor. Oye, para terminar un cantito de algo. Lo que queráis. Ahí está el canto bonito. Canto machado. Tira, no. Yo soy la respuesta, brother, del trabajo serio. Empecé de serio y ya estamos armando un imperio. Arrastré una cruz como la del tercer milenio. Y aunque no soy malco, los voy a quitar del medio. No hay remedio, mi hermano. Ya estamos en la grande liga. Flow por tonelada, patada de Steven Seagal. No escriben una mierda que hacen allá arriba. Ustedes se tiran flores, pero con la flor se tiran. Malaya. Llegó la morena que no falla. Mientras ustedes me tiran, estoy a orilla de una playa. Tomando un mojito de maracuyo papaya. Hacenlo, me sale fácil como la naya. Otro corte de culia. Otro nivel. ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, vea. ¿Para acá? ¿Tenemos un regalo? Ya va. Para darle para acá. La airecita es la que mejor se cortó, weón. Estamos haciendo desafíos. Siempre te cortan como el hoyo, weón. Yo solo comí, weón. Tenemos desafíos. No, no. Mira, hay dos opciones. Tenemos una mordida de esto. O whisky. O un sorbo de hueco. No, whisky a las venas. ¿No? ¿A las venas? Ya. ¡Ey, ey, ey! ¿Cuál es lo más ahí? Hoy tiene un tema que se llama así. Ah, ya, es como por... Ya, ya. Pero tú le da ahí, tú le da ahí. Ya, haz tu poco. No, hazlo. Un poco. Después, Roby, me va a arreglar, weón. O tú dale. Estoy callando que se me va a caer todo. Dale, Daine. Saca los cojones, Daine. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, seguro! ¡No, no! ¿Tú no tomas? No. No tomas, es que en verdad se huele. Ah, ¿tabas cotidivo? Es fuerte igual. Es un ejemplo. Porque Dainecita es chiquitita. La flor. Estoy un mal ejemplo. Sí, pues. Yo soy la May. Yo soy la May. La madre de las cabras. Sí, con mucho humor. Son todas unas lindas. Todas están haciendo unas mismas cosas. Es para la Daine. Con la Daine estamos haciendo una hueá. ¡Bicha! Bueno, qué bien. No, de verdad van a quedar locos con el tema que se vende. Ay, me encanta. ¿Rap? 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 Bueno. ¿Cuál es el tema que más te gusta de la Daine? Me gustan todos esos temas. ¿Sí? Sí. Bueno. Tal vez se adapta un poquito aquí y le metemos un poquito con ella. Bueno. Sí. Fue así como una mezcla. No, te lo juro que ya. La idea de colaborar. Como darlo todo en el fondo. Sí. Buenísima. Hoy la... Tú no soy vieja generación, soy como vieja nueva generación, intermedia. Soy... ¿No te haya podado? Intermedia. No, yo... Toda. Yo soy una leyenda viva. Ay. Con la nueva generación, la iglesia. No, como que estoy agradecida. Como que igual me puse a indagar y todo. Igual toda la nueva generación igual me han apoyado bacán. Y más que nada como que me respetan harto. Igual no sé, como que sus papás me escuchaban. ¿Me entendí? Y es como... Como súper bacán. Entonces como que tengo la llegada ahí. Y soy una hermana de corazón. Pues que sé. Respeto. A donde llego hay amorcito. Hola. Hola. Hola, hermano. Ah, vale. Hoy podemos llegar este momento con un abrazo. Con el güey que hasta la vena. Yo me la paso el cabello. No estoy tocando. Oye, pero no pasa. Una niña me regaló esto y me hizo más. Qué lindo. Gracias, niñas. Gracias, niñas. Gracias, niñas. Oye, Daina, ¿te gustó tu show? ¿Contenta? Yo estoy feliz. Cada vez voy mejorando más. Corazón. De verdad. Ya tuviste el Movistar. Ahora viña. Es que al principio como que me atrapaba demasiado. O sea, todavía me hace algo y no sé qué hacer, no sé qué decir. Como que me bloqueo. Ya te soltaste, yo creo, hace rato. Pero sí. Cada vez. Es verdad. Cada vez más. Qué bueno. Corazón, ¿está bueno? ¿Está bien? Sí. ¿Estás feliz? Qué bueno. Siempre contento. Oye, mi gente. Tengo amigos que valen por mucho. Sí. Oye, con la flor de rap y la Dainecita. No cerramos el video, pero nos vamos de aquí. Así que, ¿esos quieren decir alguna cosita? Pero vean en su momento. Rocinelli tiene un hermano igualito a él. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Rocinelli! ¡Eh! 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 ¡Rocinelli 2! ¡Rocinelli 2! No, dale tú. ¡Cantiga! ¡No lo sabéis que este hueón se muestra malo! ¡Gente! ¡Los que no sabían! ¡El castigo! ¡En persona! ¡Oh, no! ¡Jajaja! ¡Yo me lo estaba tomando, vos! Oye, yo sé que siempre te preguntaba qué difícil. ¿Campuchento te cuento? ¡Ven pa' acá! Este es un campuchento. ¡Mata! ¡Ay, apetura meloco! No, si ya tomo. ¡Yo qué? ¡Ya! Ya. Y después yo a ti. ¡No, vale! ¡Que esta es mi venganza! ¡Dale! Oye, ¿cu no te gusta me gustar? Oye, pero atención, atención, Osenel y ahora. Ya, dale. ¿Ese bróecito? ¿Dónde va a ver? ¿Dónde va a ver? Yo no voy a hablar por el fondo. Este es Cisahier, yo no lo he visto. No te veo, no te veo. ¡Dyme! ¡Dyme, Dyme! ¡Dyme, Dyme! Igual que tu hermano Vamos Daine ¿Le da miedo todo? ¿Y vos que tenia en la boca? Estuvo bueno Como lo va a botar Si nos trajais te curas Tu decides, los gomitas en cámara o te curas No Llego el momento de Prox Vamos a manejar Un besito ¿Lo tomaste? Bien Daine ¿Este viene con alarma? Viene del mor Se echa sola Cheto ¿Rosinelli 2? No Vamos El montoro Lo choca con los dientes ¡Rosinelli! ¡Rosinelli! Oye Daine ¿No vais a vomitar? Oye, vos sos mal pensado Vos nos van a hablar Tiro para el interpelato Bueno, ahora si cerramos esto con los pros de rap Dainecita Vamos a calmarnos ¡Rosinelli 2! ¡Rosinelli 3! Y ahora seguimos animando gente ¡Eso! De todo el repertorio que hay hoy Solo hay un DJ que va como artista Hay más de alegría una ficha El otro amigo una ficha Te va como ya con su show propio ¿Una ficha? ¿Vos sos mejor DJ del planeta o...? No No De hecho, yo creo que el que va a ser Yo creo que el que va a ser mejor que yo Así, rígido Yo creo que ya es mejor que yo Está ahí Venga, venga No creo que sea tan así porque... Este es mi padre, este es mi padre No, no, yo soy su amigo ¿Te estás empadrinando? No, no Me ha enseñado varias cosas Buena Varias cositas Ahí apoyándolo Sí Hermoso es esto Hay que seguir creciendo Haciendo crecer la industria del DJ Y cante Canta, mira Por eso te digo que va a ser mejor Porque canta, anima, baila Baila Twitch Hace Twitch Tiene un canal de Youtube De Blog Tiene un canal de Youtube Podcast De sus canciones Canta Hace toda Un nombre completo Para la cama Para la cama Creo que esta Por lo que han dicho Hoy productor de John's Sister Corita John's Sister Amigo de Diego González DJ de John's Sister DJ de nuestro director El que pone tu actitud ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Te da la respuesta Ahí en el segundo lado En el segundo lado Sí, fracasaste No, te metes la presión Caché, joder No puede fallarle 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 Tiene que jugar igual ¿Cómo es cambio en tu vida Después de haber jugado la pelota Con Arturo Vidal Empezar a hacer algo Oye, sí, ojo con eso Ojo ahí, sale a poco Ahora te vamos a entrevistar nosotros Sí, ya Me han llegado ofertas Este podcast de Mati Alegría Es tu pesadilla Ya No, me han preguntado Si me he puesto más carretero Después de portarme con el King Pero no, en verdad Absorbito me lo positivo Es como si no No puede ponerse a carretera Si no la camarita le pega No, la camarita le pega No, la camarita le pega Vos ahí puedes saber Que te conté Yo no quería ni llegar un día a mi casa Hasta enojar la camarita Y este me está prendiendo el sillón Ah, perdón Yo le ofrecí ahí Que se quedara en mi casita Pablito siempre dando la manito No, pero al final Llegué igual Calladito así Pero creo que durmió en la orilla Casi no suena Casi cayéndome Pero cosas que pasas Bueno, Mati Alegría Estaba comprometido Sí, 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 comprometido Y Pablito Yo no hablo de mi vida personal Ojo Usted solo da like Yo de repente navego por las redes Y veo alguna cosita Like Es que un like Sí Bueno, depende del like Depende de la intención del like Depende de la intención del like Depende de la intención del like Sí No, es que de repente aparecen Viste que ahora te aparecen gente que no conocí Sí Usted le da el like Es que aparte... Ya apareció en el inicio El reparte corazón Aparte estáis verificados Tenías tus seguidores Entonces es como... Mira, mira Yo me compré este corazoncito Porque es... El rey del like Le di un significado Ya Al mundo le hace falta amor Entonces uno tiene que dar amor Y cuando uno da el like en Instagram ¿En qué es lo que? Amor Es un corazoncito Es amor ¿Usted es bueno para dar el corazón o la camarita amiga ahí? No... A ver... Hagamos como que... Me han pillado algunos likes Hagamos... Hagamos como que no existe la camarita amiga Ya No... No... No hay muchos likes Le doy color Le doy color Para que cuando haya un like Sea... Escuchillo Ay... Calaguay O sea... Y... Camarita me hay pillado algún like Asiente o no con la cámara Ooooooooooo Chocó Chocó Hasta que llegaba la grabación Te diría Un par de veces nomás Bueno... Ya... Oye... Ni a mi me da el like Ah... Si... Tiene el mismo Tuve el cumpleaños Pablito Pesadilla Lo saludamos ¿Cuánto año cumpliste? 28 Ah... Pero decíste... 22 Que dice el tacto Pablito Pesadilla lleva tiempo mezclando Pero eso lleva el paño Y a tanto tiempo que... Que su cumpleaños lo pasó trabajando Como a los dos Últimos cumpleaños Si... Es lo que yo le decía a Mati Mati me decía No ha dormido nada Claro... ¿Está en la vida de él? ¿Claro? ¿Estoy en el inicio de eso? Si... Yo... Yo hace 10 años que no duermo Imagínate ¿Vos se quedó en la misma edad? Apachito 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 Chocó Oye... ¿Pero por qué te están tomando estas weadas? Yo no tomo de esos... Si te he dicho que después me bajan los... O sea, no los pago Pero... Un saludo pa... Pa todo el mundo Yo sé que son... Tomen agua Agua Aguita Tomar agua Pero no podemos poner la barca porque no... Si, estos hueones también No están pagando No están pagando No, hombre... Pónganse para acá, igual tenemos visita un poquito Oye... Oye, Vital O... 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 Oye, una ficha en la... Una ficha en el lente también, mira... Milo... Camarita amiga, ahí tenemos... A otro... Milo 4K Si yo me veo bonito en Instagram... Es gracias a Milo 4K Es verdad Saca fotos en ropa interior... A todos culitos Ojo, ojo... Que ha sacado fotos... A las chicas de AliFan Como en el Instagram... Milo punto 4K Ahí está... Te quiero el fotito... Milo punto 4K Hoy aquí con los DJs más fichas mi gente... Despedimos a los cabros... Vamos a hablar en vivo... Estamos en el escenario... Y nosotros seguimos por ahí... Estran vistando... Bendiciones... Hola... 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Me acompañas al escenario? ¿Se va allá o no? Voy con el Pablito... ¿Qué voy a hacer? Hoy día voy a cantar... Bailar... Hoy día voy a tener un tema con el Pablito... Y... Nada... Venimos a hacer el show con el... Sí vos... Venimos a hacer el show con el Pablito Chile... Ya... Y ojalá salga todo acá... Bueno... Eh... No te metiste el show con... Pero pusieron tú... Tu voz y tú... No me metí al... 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 Bueno... ¿Cómo ha cambiado tu vida... Después de... De que te... Anunciaste como DT... Fútbolístico... ¿Te han llegado bien? Eh... Bueno... Me han llegado una oferta así... Pero como que... Decían así como... Retírate igual... Pero no le vamos a hacer caso a la gente... No... Le digo al tío... Eh... Mira... Eh... La Villa Primavera... Ahí donde vivo yo... Los viejos craft... También me ofrecieron ahí... Unas lucas... Dos quinientos por partido... Pero... Sí... Y un asadito... Un choripán y una bebida... Pero ahí vamos a ver... ¿Para qué más? También tenemos... La Aurora de Fuentes... Que también... La Esperanza... Me estaba fijando ahí... Así que ahí vamos a ver... Eh... Por cual me voy... Pero... Por ahora voy a entrenar a mis cabros... Porque les falta caleta de práctica... Sí... Y cada vez que voy a un partido de ellos... Perdimos... Pero yo sé que vamos a ganar... Se viene el nuevo desafío... El corta primerista y todo... Nuevo desafío... Y creo que se metieron... A un campeonato nuevo... Sí... Pero no... Algunos... Que nunca han ido... Y a Rossinelli... Para afuera... Forrest... Rossinelli está ahí acá... Pero es terrible... Es malo... Forrest... Perdón... También que ofueras con Forrest... A ver... Los créditos de Viril... Que ofue... Los Power... Ah ya... Dejaron al... Dejamos puro parche... La verdad... Pero... No está yendo bien hasta ahora... Vamos en Víctor... Un partido... Papi Rocky... Esa Montage... Uy... Papi Rocky... ¿Acompañamos a Bartolo? Vamos para allá... Vamos... Dale Barbero... Dale... misunderstanding... Sprinkle y paarwhere... No... Dejamos... El... Esa Montage... Ferrita... Bien... Tenemos que ira... Bien... Cabotera... Vamos... можем... consume... ¡Alguien! Ponero... Ponero... occupy... Ponero... Con la discusión, yo vivo con la gente, pero tengo una masa de colonia Yo mando al bebo ya sabe que es un infarto Cresamos sin comida, pago la puerta con la alegría Ya que la discusión queda, en la casa de la que estaba pervertida Yo no confío, yo no amo a tu policía Que se viva, que se viva, pero con mi bebé no está Que se viva, que se viva, pero con mi bebé no está La gente siempre viene el ser y ya está súper guapa La gente va a cantar el que se pide la cosa de la paz La gente siempre viene el ser y ya está por mi parte más Ella diferente, ella se destaca ¡Adiós! No te pones como correr, no te pones como el poder No somos vos hermanos, no vemos que hay guerra No nos sale, le rey atrás de los verdes No estamos en ese tipo, a lo matas a la paleta No me matas, no me matas si usted quiere lo tanto No te pones de esta casa, no voy con la granja No te pones a hacer mal porque Te pones un poco en la cara, con todo Pura y casi ya, oja y va a ganar ¡Pum! ¡Pum! ¡No pasa Javiña! Un ratito Un de mi blanca y yo un ratito Viva con una vida la jantito ¡Dusi! ¡Dos! ¡Pushi! ¡Un reloj! ¡Más cánteles, pego a la tope! ¡Pum! 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 Mi palabra no está en caso, si quieren para la suerte Quinta la noche y me da joder Decilo yo lo que de aquello me lo gustan, no me parte paso No te pones mal, a la paleta y con el dedazo No te pedí que eres la cajota que vale Tira el lado de esos míos, sí, capi ¡Aquí anda! 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 ¡Díganle no al alcohol niños! ¡Díganle no al alcohol! ¡Aaah! 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 ¡Pero tienen! ¡Ay abrirlas, tío! ¡Tú sabes abrirlas así como! ¡Pobre yo! ¡Aaah! 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 ¡Un desafío! ¡Barpito me pasa el... ¡Nada alcohol compañero! ¡Tenemos un desafío! ¡Una apuesta! Bueno... ¡Esta cual le dice que era un camarín que encontré yo! ¡Y aquí también había una! ¡Mira! ¡A mí me da asco! ¡Estaba vomitado! ¡Pero si le ponen una para acá! ¡Yo le pongo una para acá! ¡Aaah! ¡Está disfrutándote mucho con los robes! ¡Aaah! ¡Dios no! Oye vi el pintorazo que le pudo irte a Rosyana ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se lo rasgó! ¡Se lo rasgó de pana! ¿Sabes cómo iba? Con el desafío ¡Márcame aquí! ¡Yo marco el doble! ¡Póngale! ¡Y nos dijimos las dos! ¡Póngale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No pues si la apuesta es! ¡Está ayudándole idea! ¡Está ayudándole idea! ¡Y te ponen ideas a ti! ¡Goma el doble! ¡Goma el doble! ¡Goma el doble! ¡Giego González! ¡Giego González! ¡Giego González! ¡Giego González! ¡Hora los dos hermanos! ¡Para que se sientan más identificados! ¡BIGOTE BROLLA! ¡BIGOTE BROLLA! ¡BIGOTE BROLLA! ¡Ya! ¡Bueno! ¡La palabra es lo más valioso que tiene un hombre! ¡Dicen así que está todo grabado! ¡No hay mierda! ¡Aaah! 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 ¡Pero salió! ¡Es tímido! ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 Estamos festejando en la Quinta Vergara. Primera vez ya he estado en el Movistar con Policán igual, ¿cierto? ¡Con Policán! ¡Pajamos el otro día! ¡Ya está! Con todos los logros desbloqueados. ¿Cómo te tomas ayer? ¡No! De paz, bacana. Agradecido por la gente, hermano mío. Eso es por el cariño y tal. Vale, nuestra gana, bueno. Cuando llegué en delante así, me bajé la camioneta, pero llegué y todos los niños ahí para esperando. ¡No! ¡Bacana, hermano! Yo quedo loco. Y nosotros que estuvimos todo el día animando, era como nuestro recurso. Para hacer gritar a la gente, gritábamos, ¡ay, Jordan 23! Gritar, gritar. Era como la carta segura. Estaba lleno. Estaba lleno. Estaba lleno. No, no se fue nadie, no se fue nadie. Todos te esperaron. Me acullabas, hermano, casi de que la gente me quiera. Yo quedo loco, hermano. Y siempre el rato es como devolverle el cariño así a top. Me entendieron, ¿no? Y... Te llevaba, hermano. Te llevaba. Hace poquito salió en la rega una foto, te iba a contar el chico. Es una esturra, ¿no? No, no. Estaba viral. Estaba viral. Pero yo, como madre mía, como 12 años. Otro corte, otro estilo. Estaba chico ahí, hermano. Pero la gente sube lo que les conviene. Lo que les conviene. ¿Sali rico no lo hace? No, tengo una foto a los 6 años con los míos pedazos de metal en todas las barras. Y las aguas no las nubes. Esto es lo que les conviene. Cuando uno era cabrón chico, cuando... Cuando bajaba en la caja, igual. Y... Si uno no salió en la calle a los 8 años. Mi Cayo, ¿tú cómo estás ahí? Pero tu salsa está escarrechando casi... En el rinc. Está bueno. Se tiró su guerra. Sí. Estás ahí con el Lewis, amiguito de Punta Arenas de la Infancia igual. ¿Cómo lo viviste? Como... Cantando todos los temas, ¿cómo lo viviste? Estuvo lindo. Estaba lleno. Primera vez... Que... Que veía la Quinta de Vergara. Si nunca había ido a su vuelta. Y... Buenas. Tiene algo especial. Ya que como se hace el festival de Viñe y todo. Es como el brillo, creo. Sentirse así como... No, güey. Lo mismo que veía en la televisión. Lo mismísimo. Los artistas, cuando digan. ¿Qué le ha recibido? Estamos viviendo la misma web, güey. Esto es mi rey de Punta Arenas. ¿Qué le dice la gente de Punta Arenas, güey? Hay llegado más lejos que la derecha. Están piolas ahí así, güey. No es nada allá, güey. No es como acá, güey. Allá... Es más... Como más tranquilo. No sé si... Como en la web de Paiglita, para sus videos. La gente... Ahí quedó loca, güey. Si te vas encima, güey. Hay a Punta Arenas. ¿Te pasa ahora con dos años? ¿Sabes cómo están así, güey? Ah, no. No son tan paráticos como acá. Sí, güey. Están locos. ¿Cómo te tomaría, por ejemplo, el próximo festival de Viña, Kramer, suba al escenario y te empieces imitar? Uh... Le pongo el mejor chibetajo en lo así, güey. Se matricula. Se matricula o igual es un honor, güey. Sí, no. Acá es por más de respeto. Busca un compañero ahí. ¿Sí? Sí, uno. Sí, de tocarse ahí. No, lo tiraría para riar, güey. Está bien, güey. Dale tu corte, güey. Pa' cambiar, mi rey. Oye, musicalmente, ¿qué viene? Ya está ya con altos proyectos, Twitch... Sí, hermano. Ahora viene... El 23 sacamos un romantiqueo, Cupido Bandido. Y después de eso, vamos a tirar un denbow que tenemos ahí. Bajo la mesa. Ya, pune. Oye, el medio, Candela. ¿Qué tenemos? ¿Es el orden? ¿Es el orden? Sí. ¿Cuál es el orden? Romantiqueo, Dembow. 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 Cuidado, pero... El mételo con Candela, la sacaste recién, pero ese lo tenía ese caleta, ¿te acordás? El primer video que hicimos en el estadio, esa fue la que cantaste con el Jordan... O sea, con el... Con el... Con el Jonah Capaccio, ¿por qué? No, guardá, qué rato es ese tema, hermano. O sea, ¿no? Y como a estos temas, hermano, si tengo muchos temas que quedaron en fuego, que ando ahí donde me preocupe de esos proyectos. Una vez ya se lo quise sacar, ahora va el 26, ¿no? Ya. Perfecto. Propito ahí salió de horno hace rato. Pero ahora lo que viene ahora, Cupido Bandido, es un tema... RECO. No se ve, ¿no? Es lo último que sacamos así de... Romántico. Nuevamente Jordan Romántico. Sí. Improvisando. Sí. El tema... El intro. Todo el intro. Y todo el coro es improvisado. Y parte del chantero. Así como está la mitad del chantero. Y de ahí para delante ya le metí un... Bueno, pero... Es bacán, hermano. Cuando los temas lo hacemos así, con este siempre digo, cuando nos sale un tema así... Es del kilo, porque sale así... Bogotá, es como una esencia culata... No te sale. No te sale. Si la grabe es la segunda, tercera no te sale. Yo creo que se nota cuando uno escucha los temitas. Oye, ¿y algún puertorriqueño ha hablado, no? Porque bueno, con Argentina sube por ahí que teníais cosas, pero... Puerto Rico... Estoy hablando con El Dominio, con Cauti, con Kevo... ¿Qué más tenemos ahí? ¿Ah? Bray. Bray, también tenemos unas cositas ahí que estamos cocinando. Buenas. ¿Qué es de Coco? No, 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 todavía no he llegado. ¿No? Con Lion igual, hermanito mío, ese culiao. Bueno, el Dominio está bueno, como los dos... Sí. Vamos a llanteando. Llegamos yo, hermano, con Juanca igual. Juanca, el Matirabate igual ahí tenímo... Tienes unas par de cositas acá, más él. Y... ¿Qué más? Pacho o Pachorcaeta igual. Bueno, puros maleantes. Puros malditos, no más. Oye, voy a abrir la cocina, hermano. Bueno. ¿Estás invitado? ¿Estás revido? Bueno, compaño, yo no sé cocinar, cocino fidor con salsa, ¿no? Pero ahí igual. Pero como te quedan buenos, ¿no? Sí, igual. Puedes llevar de ayudante a Vicayo. ¿Yo? Si, no hay Vicayo, ¿no? Sí. ¿Una receta de Punta Arenas? ¿Una pichanga? No, déjame la corte. Un pingüino al horno. Oye, voy a estar invitado. Si viene un Divino Bajón, el primer capítulo va a ser con Jordan 23. Así que... Se viene pronto. Y sigue dándole al Twitch, poco. Sí, oye. Aquí, yo jamocravo que Diego González va a ir a tirarse unas partidas de FIFA para el Twitch, ¿sí o no? Sí, pero oye, lo que viene, sí, que la gente me lo pide. La revancha del partido de fútbol. Nos masacraron. Nosotros habíamos ganado la ida. Andan orando hasta goles. Andan orando. Oye, sí, admito que me equivoqué en uno, pero tanta edición, un golcito no es nada. Uno nomás. Uno nomás. No, hasta más le puse los regalé, güey. No quería que hasta lo pillaron, güey. Ah, pero esto es tío. Pero Vicayo, ¿viste cómo se le ha quitado a Arturo Vidal? Lo tenía. No, viste, viste, ¿no? No. Tranquil. Después de eso, traje el pelado grande ese que llevaste, ¿no? Después de Arturo, no. Bien. Nada puede, nada puede pasar. Pues así que se viene el tercer partido. Ganamos la ida. No está en mi canal, está en el canal de locura. La segunda, bueno, ya saben lo que nos pasó. Nos ganaron. Y la tercera, voy parchado, sí. Voy parchado, sí. Siempre voy parchado. Ah, bueno. Llevaron como tres cantantes. Cuéntate una de maquero, güey. No, ya, pero mira, los gallos se ven en la cancha. Así que eso, mi gente, se viene ese partido. Esperen más música de Jordan 23. Vicayo, la ficha de las pistas. Yo creo que este es el mejor de las pistas hoy en día, ¿sí o no? Leo. Es. No lo creas. Es. ¿Te sentí así o no? Sí, igual hay harto de Dios. Pero mi sangre. No, que hay harto de Dios. Sí. La ficha de todos los duros. Buena. Pulento. Pinta que toca a mi Cayu. Tema chitoso. Así que eso, mi gente. Seguimos en este backstage. Revéntalo nomás. ¿Hace cuánto no me estaba ahí? Mira ahí. Ay, yo te dios. Oye, mi gente. Creo que no nos quedan más entrevistas, pero bueno. Seguimos aquí en este backstage con Vic Cayu y Jordan 23. Nos vemos, bendiciones. Ya, mi gente. Cerró la Quinta Vergara. Y va a cerrar este video AK420. ¿Cómo estáis, mi Ray? Tanto tiempo. Hace unos años. Años, pues. Dos años más. Dos, tres años. Sí, más o menos. Mamiendo papitas. Sí, en ese tiempo, mamá. En cualquier rato, en cualquier rato, en las primeras entrevistas. Sí, oye, largo camino después de esa entrevista. Ahí tocamos la cima. Después de esa entrevista. Pues, quizás hay bajado un poco. Después de nuevo a la cima. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Caerse, pararse, caerse, pararse. Hasta que... ¿Has mantenido eso es lo que importa? Sí, hermano. Como tiene que ser. Pues si no es ahora, es para siempre. Bueno, Bule. ¿Cuál crees que ha sido el éxito de tu...? Hermano. ¿El secreto de tu éxito? Desde que... un rato de tantas años, Skyline. Me arrepentí con los cabros, hermano. Con el CRI. Es bacán, hermano. Y una es un... Son logros pobres que son gigantes. Desde ahí en adelante. Todos esos temas han sido bacanes. Y no me han podido sacar más. Porque tuvimos unas pequeñas cosas en el camino. Y ahora ya estamos libretos, así que... Está ahí libre para soltar. Como antes antes soltáis. Exacto. Un par de temas al mes. Sí, hermano. Es que antes llegábamos del estudio. Escaba el tema. Se lo mostraba el Maxi. Y el Maxi me decía... Ya está bueno. Arriba el tiro. Escaba una carata. Y le la subíamos en ese tiempo, hermano. Entonces... Ahora es diferente. No va a tener que mandar la que vaya. Hay que aprobar igual. Sí, hermano. No es eso, hermano. Más largo. Para subir la hipótica y todas las cosas. Para que le guste a la gente. Claro. Miren. Algún feature internacional se viene. Siempre vemos que en los live te comentáis con gente. Sí. De eso se trata, hermano. De todo eso es real. De eso se trata, hermano. Hacerlo bajo el agua. No decir nada hasta que las cosas pasen. Así que por eso siempre me mantengo bajo el agua, hermano. Bueno. Está bien. Leí por ahí... Comentario de Faith. No, hermano. Pero me ilusiona. He hablado, hermano. Nos seguimos. He hablado con Rolo, que es su rostro, hermano. Me llevo bien con ellos, hermano. Bien, pero más allá no puedes decir nada, hermano. Que todo te pasa al tiempo a tiempo, hermano. Bueno. Hace poquito pasó algo que... Más allá de los problemas y todo eso y las peladas que... Bueno, en las redes sociales, mientras no pase Nueva York. Es hasta entretenido. Pero vimos a Laca en una tiraera. Sí. Yo creo que varios querían ver a Laca en una tiraera. Sí, hermano. Deporte, hermano. Deporte. Lo hago porque... Porque hay que hacerlo y no... No voy a hablar nada más allá tampoco del tema, pero... Yo lo hago por deporte, hermano. Y ahí como lo coja la gente para allá, para acá. Nos dos soltamos nuestras cosas. Es tu área, hermano. Exacto. Es como cuando Almagri sacaba tiraderas. Era como tu fuente, hermano. Cabo no tiene su espacio y yo lo hago por deporte, hermano. Por darle el gusto a la gente porque... Yo no nombro a nadie, hermano. Entonces yo estoy por mi lado. Siempre estoy mirando de mi esquina. No me gusta nombrar a nadie. No me gusta trenzarme con nadie. Y si ellos me nombran, yo bien también. Pero yo más allá de eso nunca, hermano. Lo hago por deporte, hermano. Hoy se viene tu Caospolicán solo. Yo creo que... No sé... Perdón si ha habido algún artista, pero... Creo que no había otro artista chileno que se ha tirado un Caospolicán solo. Perdón si hay uno y se me olvidó. Sí, hermano. No, no. Nos tiramos... Hay que hacerlo, hermano. Al agua nomás. Nos dijeron que había que hacerlo y... Se va a llevar, hermano. Si como se tienen que concretar las cosas, paso a paso, hermano. Y va a jugar a tres vidas. Y a la gente que está ahí, se va a llevar un show bonito. Aparte que van los real fanáticos de la... Claro, hermano. Porque aquí, por ejemplo, ya está lleno de artistas. Hay muchos fans tuyos, pero... A grabarlo. Los que le gustan la música. Oye, que vos te invitado. Sí, hermano. Que anda aquí en Chile y... ¿No trajiste para acá? No te la oportunidad. No, si está aquí, anda aquí. Por aquí anda. Ahí está. Que va, hermano. Que va, hermano. Que pase nomás. No, mira. Mira ese corte. ¿Cómo estáis, que vos? Bueno, amigo. Un gusto, Diego. Sale aquí. Oye, que bien. Musicalmente, un duro. Pero como olvidar esas noches. Esos lives. Esas transmisiones. Yo creo que... Que todo... Yo creo que marcaste una era de los quinceañeros. Yo creo que todos terminaban con callos esas noches en mi raid. Me incluyo. La verdad, me incluyo. ¿Cuándo vas a volver? Vuelve con eso. Nacho, no voy a volver. Es que, en verdad... Ya me estaba poniendo un nifo maniaco. Porque... Me estaba desenfocando ya. Pero quedabas con muchas ganas después del live. ¿Cómo? ¿Qué hay con muchas ganas después del live? Nacho, yo tuve que hacer un par de viajes y todo. Sí, porque quedabas en contacto. Claro. Claro que sí. Pero no. Eso no vuelve a ganar mucha música. En verdad, eso fue algo que como que le sumó a la gente para que escuchara mi música. ¿Me entiendes? Claro. Como que capté la atención con eso y pues... Ya más gente me conoce, gracias a Dios por eso. Y pues sigo sumando música. Eso es como una etapa dentro de... ¿Me entiendes? Un poquito de diversión cuando pasó la pandemia y todo eso. Y se agradece. Muchas gracias. Muy bien. Se cae por temita furto. ¿Qué más te viene a ustedes? ¿O por algún chileno? Tápate. Yo le dije que hay que hacer un perreo. Hay que romper con un perreo. Porque también la gente está esperando un perreo sabroso también. Eso viene también. Porque eso nos corre a los dos ese flow. ¿Me entiendes? Nuestra cancha. Nuestra cancha. Sí. Eso va. Eso va también. Pero en esta yo siento que nos probamos en otro terreno y... buscamos algo más. Algo más fresco. Y hoy cuando la cantamos se sintió. ¿Me entiendes? Todo el mundo ya se la sabía. Está súper pegajosa la canción. El ritmo también. Y también a veces es divertido hacer eso. ¿Me entiendes? Como que salirse de su cancha. Algo diferente. Me hizo guiar. Me hizo meterme en otro lado. En otro lado que los míos. Igual. Igual yo. Yo no hago mucho de esos temas. ¿Me entiendes? Fue un experimento que yo siento que gracias a Dios me gustó mucho. Y ya se la saben. Ya se la están aprendiendo. Y esto se va a regar por ahí para abajo. Buenísimo. Oye Rey. Rey. Para cerrar. Me pongo un poco para tu voz y podemos cantar un trocito. A $105. A $105. A $105. A $105. Oye dice. A $105 Fahrenheit. Señala en donde estoy. Dinero hay. En PR la película de Dubai. Estamos a rolin los dice. En la disco casuleando con los bailes. La melodía de la calle Tony Dice. Nos salimos de condado. Hoy es de Pan Jacky. La retro es de Chan. No estoy hablando de Jacky. Moviendo los pollos. Los son Terry Jacky. La cuarta dentro es Jacky. Como Cardi Leto y Taki Taki. Wow. Queo queo. Jeje. Igualito. No has visto tú nada. Perfecto. Hágatela juez con algo. Ok. Lo que quieras. Es lo que tiraba su paquita. Ese booty so good. Hecho mano en Estambul. Contigo rompo toda la rule. Pa tu novio un full. Y los cuernos se los pega flow bull. Pa que no vuelva a llamarte pa tu bull. Ay, ay, ay. Jeje. Se maquilla. Se pone yo el dame esa lepilla. Contigo una lambeta de doscientas millas. La baby sencilla. Ya la temo en lequilla. Muchas quieren sentarse en su silla. Pero no se puede. Ella una gatita con papeles. Hace que mi corazón acelere. Demasiado mucho punchline baby. Hola chau. Hola chau. Que brisimo. Oye, ya estaba con algunos puertorriqueños. Hace poquito estuve con Jun. Jugamos basquetbol. Me paseo. Me gano. Ya estuve con Oswald. Nos pescamos a combo. Boxeo. Me gano. Todos me han ganado en Puerto Rico. ¿Qué haces? Algún deporte? Yo te desafío el toque. Deporte así. Me gusta el basquet. Eso es lo más que me gusta. Igual después de Jun estoy un poco mejor. Si te animáis. Ah, el AK le pone el basquet. Ah, jugabas o no? No hemos jugado. Este es profesional. Hay que meterle. Este es profesional. Yo me activo en verdad. Yo me activo en el basquet. Eso es lo más que me gusta de los deportes. Porque en pelotas soy bien malo, cabrón. Malísimo en pelotas. Y en soccer. Nunca he jugado soccer tampoco. Ah, pero que es pelota? Eh, béisbol. Y fútbol tampoco soy muy bueno. Para lo cierto es como que es lo más que me sale. Que me gusta así. Bienísimo, Rey. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo ahí para jugar un basquetbol. YAK ahí si quieres ir para el basquetbol. Le darte una viola. Le damos. Ando cierto ahí. Mi gente, seguimos aquí. Cerramos con Kevo. YAK a 420. Chile alojamos porque ya no va a ir béisbol. Ya mi gente, cansadísimo. Como más de 12 horas. No, como 12 horas de animar, bajar, entrevistar, correr, subir. Ni tiempo para comer, ni para hidratarse, ni nada. Pero lo pasé muy bacán. La gente de acá muy bacán. Muchas gracias por el apoyo, por gritar, por cantar, por reírse. Gracias a los artistas que se dan su tiempo. También súper orgullosos porque a muchos lo he visto de a poquito subiendo. Así que muy feliz. Y eso, pues. Suscríbanse, denle like, compartan. Y todas esas cositas. Los quiero mucho. Muchas gracias por el apoyo que me dan. Ya sean los videos. O sea, en vivo. O sea, cuando me den en la calle, donde sea. Y nada. Pues esto sigue. Seguimos con más videitos. Cuídense. Chao, chao.